y la pasada dando el espejo la por la que mata a la pollo pues la que a lo que nos hablaron las cosas cierto 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 vaya entonces ya pepa la pepa díganos pepa me comento que el hermano de ella es el sucriptor de los principios de la vida ah su hermano de verdad es cierto que comento verdad como se llama su hermano usted mario saludo para mario muchachos vaya entonces usted entonces el dice que le pidió una petición de que si podíamos hacer el juego de la vejiga el chavo es el que trabajaba quien trabajaba el chavo era engarrotado a la noche el de chapulín colorado era el que se engarrotaba pero también el chapulín verdad no pero eran dos telés diferentes el mismo actor pero diferentes personajes el chapulín ese era el chompira chompira vaya entonces su hermano mira los videos desde el principio y él la introdujo a este vicio a usted que llama sabor 4k entonces él le pidió a usted que si nosotros podíamos hacer ah de verdad a ella yo pensé que mario yo pensé que de mario estaba hablando no de ella ya sabemos entonces ella conoció el amor ella conoció el amor si ella conoció el amor el amor de la plaga el amor de la plaga si el revuco le gusta entonces todo por ley es por por ley para hombres mujeres y todo tomo aquí hicimos uno verdad usted verdad que aquí hicimos uno por qué porque ya no hay nada de eso está revuelto no más un consejo hola diga que algunos no se queden aquí hasta ahora no es que no vale todo quita la bicicleta quita todo esto de aquí por favor la mía Claudia juegue la última vez usted hágase plaga por un día venga después yo soy mujer todavía pura ahorita yo también tercera jugaba con ustedes también ah la van a extrañar usted si va ajá primero dios que no diga jajajajajajaja jajajajajajajaja si es cierto lo que es laerstra mire pues la choga con la otra jajajajajajajajajjajajajajajajaja se quitó el desprecio de Colombia ah pues hombre hombre que pasa pues entonces este juego comercial lo hicimos una vez al principio del canal y es un juego de que el globo loco parece que le llamaba no me acuerdo cómo se llamaba la cosa que comenzó el de chongue parece que le puse de título al vídeo y es porque cada uno de los integrantes o de las personas que sean hombres o mujeres o mixtos lo que sean ya que no entiende se van a colocar un globo en los pies amarrados con una pista 12 a 22 21 en cada pata va en cada pie es cierto para que dure más entonces que lo cambiamos un poquito también dice que pongan también uno en cada brazo en cada mano la idea que tiene está bueno uno en la una en la panza y otro en la espalda 444 son cuatro personas cuatro personas cuatro personas uno en cada pie no importa se explota los dos pero acá al de atrás y si no le llega por de atrás la hija esto se llama relajo hija y tiene su razón tiene su razón fíjese porque usted no va a querer explotar la panza va a tener miedo pero a venir un loco que va a querer explotar las tres explotan las dos de ellas más las suyas son tres guarutes y este que pensó que barbaridad usted pensaba en otras en otras vejiga entonces van a hacer uno en cada pie y uno adelante y uno atrás si bien inflado así como esa el sol ellos a la barra de atrás al de atrás no cuídense porque de pey que el de atrás le va a la hambre a la de atrás le va a la hambre a la casa a la casa a la de verdad lleva premio y cómo está la cosa usted Un beso. ¿Qué es la vaca de cinta buena? Son... Para este juego, que es el primer juego, son 30 dólares. Ayer dijo... 20 para el primero y 10 para el segundo. O sea que tienen que quedar 2 con la mojila. Al final, al final. Siempre, lo lógico va. Puede ser hembra, varón o... Los dos que quieran son los ganadores. Y luego entonces para hacer otro juego? Para hacer otro juego. ¿Cuál juego va a hacer? Para hacer otro juego. Yo decía que la velliga es lo del otro, la velliga. Pero como... Ya lo van a hacer así como... Ajá, que vaya así adelante y atrás. ¿Cuál otro que decía usted? El que hicimos... Que también lo hicimos al principio del canal. Que cuando se ponían así... Se ponían así, decían así que... Pero era Grupo Pay. ¿Usted se acuerda bien de ese juego? Cuando agarró a Nano. ¿Cómo era ese juego? 5 Globos o algo así. 5 Globos en 5 diferentes poses. Con parejas. Con diferentes parejas. A mí me tocó con Nano. Y a Barra le tocó con este... Con Pollo. El Pollo. El Pollo. Acá. 5 Globos pero 5 diferentes poses. Ajá. Ajá. Ese puede poner abajo y yo me lo... Ese está bonito aquí. ¿Se acuerda? Pero... Ajá. Ah, la miona se mio de tanto ritmo. Se mio de tanto ritmo. Está uno. Está uno de aquí. La vejiga. Que la Mónica se mio de ver como decían. Claro. Pero... Pero... O sea, que eran parejas. Sí. Parejas. Por ejemplo, la Normita con Aglar. Ajá. Yo me tocó aquí la Aglar y me sentaba... Ajá. Y después ponía así. Ajá. Es que muy inflada. Mucho sol ahorita. Si la dejan inflada se van a reventar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Fue en un video allá en aquella esquina. ¡Ahí fue! Ahí fue. Ahí fue donde acá... No me dijo que se... Ah mejor le decía las partillas. Con estas pedigas no funcionaría. Tienen que ser de las otras grandes. Las nueve. Ahí está ahí. Es el cabal. ¿Ah? Es el cabal. ¿Pues a ver si se agachaba? Es el cabal. Es la cabal. Es como cuando la Lidia. Es el cabal abajo de la panza. Jajajajaja. ¿Vamos a ver el cabal. ayúdense muchachas ahí están las pistas y todo como que es entonces niña pepa y para hacer el segundo juego y hacer sería por pareja pero para que participen, o solo que hagamos una eliminatoria rápida al final sea ya más eliminatoria con más vejigas ajá, o sea, así como hicimos la vez esa vez hicimos nosotros rifados también es que éramos menos pa, ahora somos un montón hicimos rifados también esa vez ajá, las parejas, o sea, fueron rifadas ellos se rifaron, pero no tienen que llegar al aire ajá no, sí, sí, fueron rifadas pero, lo que ustedes no entienden pa, o sea o sea, son parejas están hablando de parejas, tienen que ser palas ah, pues usted con la Claudia no, también con ella puedo jajajaj no, o sea, porque son parejas igual no, no sobraría a mí no, porque son bastantes serían parejas no, pero no, el que la explote más rápido ahora saben pues sí, pero después de... con otro eliminatoria ajá, por eso, eliminatoria y eliminatoria pasan varios de ellos con final, semifinal y semifinal y después final, cuarto de final octavo de final, hasta llegar a la final así dice, ah, ok ok, vaya entonces chivo como? lleva premio también ah, ok, ok perfecto vaya, entonces sirenita está lista sí así la mandaron pero amárrensela pues ahorita está bien agárrense la pita amárrensela prepárensela ayúdense la pata lo más lo que está bien fuerte el sol y la está inflando mucho están explotando es que está muy mucho la están inflando así no va a funcionar con este solazo que está haciendo no, es que en la grama hay muchas cosas no, es que en la grama hay muchas cosas mire todo eso pero es que más que todo por el sol hija y que la están inflando es que están trajiendo las chiquitas pero mira las piedras que hay allí hija que trajiendo las chiquitas la están inflando mucho pero también la guía ah por eso no, pero no es nada pero lo que puede pasar es que quede lucratada ahí pero es todo va a ver pero es todo nada más lo que quiere lo que le toca al final no te vayas Wendy amarrada la tengo para la noche amarrada va si amarrada pero también después así como anda la Wendy no le cae no le cae si la anda bien agarrada ahí miren cómo le va a caer ya ha sido a rab 对uente ya está se va a comenzar a ll纶 ama esta de aquí haga el intento a ver si ya puede espérame la vas a ver peli va a inflar me voy a cuidar de ti jajajajaja estara el agarrado la otra no se sineda nada miren el buchito Jajajajaja No, metetela, te voy a dar. Te voy a darles, jajajaja. Ya, ya, ya. Metenme un palajo. En medio de los dos ojos. Pasa, cabrón. Pasa, cabrón. Pasa, cabrón. Mira que hermoso es como el pollito como viaja a la... Ay, que lindo. Chabel, para que te quedas un año de... ¿Cómo llamas? ¿Ah? ¿Pollos? Obvio. Ay, que no. ¿Vaya la otra? Ay, grande. Es que están explotando las vejillas. Es que están explotando las vejillas. Muchas, muy grande las están haciendo. Mira que tiene una sirena, ve grande, vejigota. No, no, es que yo también... Es que están muy grandes, hagan caso. Están muy grandes, así como las de Nayeli, ve. Así chiquita. Como las de la garza, como las de la Jenny. Las demás están muy grandes. Va, las de la garza chiquita, dicen. Que es muy grande, Julio. Entiendas, hijo. Como esta, pe. Sí, hay como las de la garza, digo, las de la mata. Miren, mira cómo está. Así como... Menos, menos, fijaos, menos. No, tampoco, guau. por ahí, por ahí, ahí, caballito, sí. Por ahí, por ahí, ahí caballito, sí. Gracias.